ah saludos bendiciones mi gente, si no estas suscrito a la campanita de notificaciones suscríbase mi gente mi gente, ay bobo mi gente, dj nabil y el gol loro mi gente, por la culpa de a los bobo mi gente osea dj por la culpa de la foto, por la foto con a lo que en su entrevista mi gente mi gente se han dicho de todo, el gol lo han dicho de todo a dj nabil asi que dj nabil lo encarga maleta, que dj nabil no es nadie que dj nabil estaba mal por santiago malia bueno, ay bobo mi gente, ay bobo yo creo que ese sonido, creo en su comentario en su comentario, está dependiendo de los comentarios y bendiciones la verdad es que dj nabil pone mucho huevo tambien, dj nabil habla demasiado tambien dj nabil se quiere sobre salir tambien en la entrevista si ustedes vean la entrevista que tengan unos poques lo que se dice es que no tienen que bajar el ego porque tu como que quieres sobre salir mas de las cosas tambien entiendes, osea a quien te conviene eso, yo te voy a saber todo el mundo me esta preguntando que por que nabil hace asi en la vaina de foque que subio ahora mismo de lo que nos pasa en miami, tu sabes que lo que pasa que nabil, usted lo que un lambon, nabil un baña perra lo foque te llevo pa miami, pa que tu cargas la maleta ya a mi me dieron los codigos, los muchachos que estan allá me dijeron a nabil le dieron el baño, a usted le pusieron una corcha en el baño nabil en miami y usted esta lleno de odio nabil porque usted me llamaba pila por un intercambio y como yo no lo necesito a usted yo no le dije que yo no hago intercambio yo no hago intercambio mi hermano, si usted quiere comprarme a mi tiene que comprarme con su lana, yo no hago intercambio y tambien te lleno de odio conmigo porque le enamoraba una jeva que era mía y yo era quien le respondia a el, el dien de ella y cuando el me vio con ella se lleno de odio, despues de ese día ese tipo estaba lleno de odio feo y tu sabes que yo me hice virar con ese tipo y de todo y el siempre la vivia enamorando por el dien sabiendo que ella estaba conmigo se te viola, tu no tienes valores nabil que es lo que tu tienes, tu ni música sabes poner lo único que tu sabe bañar es el gato a los fuckies y el perro tu eres un bañaperro nabil uno va a tener hasta que reir gordo, tu no eres ningún tipo para decirme a mi que con una mujer tuya que yo no le pude llegar lo primero es que ella yo nunca le enamoré vamos a partir por ahí yo nunca le enamoré a ella lo segundo es pana mía ella lo tercero nunca te he tirado a ti por intercambio porque tu no tienes nada tu eres de los joyeros el que menos suena mi hermano el que menos suena de los joyeros eres tu yo te hago tu corre y te relajo contigo y de todo pero no es nada personal pero ya yo veo que tu tienes una mente de que nabil me enamoraba a fulano de tal yo nunca le enamoraba a camila escríbele y pregúntale o si es verdad que tu vaina búscalo el screenshot entonces viene otra vez y sube el vaina no te voy a mandar cruzante porque tu eres un loco y yo te dije que de los joyeros tu eres el que menos suena el panita mío jerry me dijo jerry tiene un par de días y ya te pasó el rol hace rato y ya te voy a mandar 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 y ya te voy a mandar